La ratonera ha caído... Buenos días, estamos otra vez en un programa de Infantil... ¡A la cárcel! Más alto, Infantil... ¡A la cárcel! Hoy hemos subido los niños de 1º A de Educación Infantil, pero solo una parte de esta clase, porque todos aquí dentro no cabemos. Así que nos vamos a presentar para que sepáis qué niños han subido hoy a la radio. ¡Hola! José Nara. ¡Hola, Nara! ¿Quieres saludar? Mi papá y mi mamá. Muy bien, pues mándales un beso. Hola, ¿tú quién eres? Ignacio. ¿Y quieres saludar? Sí, a mi mamá y a mi mamá y a mi amigo de Tato. ¿Cómo se llama? ¿Tu hermano? ¿Cómo se llama? Tomás Lómez... A ver... Nicolás Camona. Muy bien, ¿a todos saludas? Muy bien. Hola, ¿tú quién eres? Tío Cía. ¿Y quieres saludar? Sí. Saluda. Mi papá, mi mamá, mi hermano y... y mi papá. Muy bien. A ver... Hola. ¿A quién tenemos aquí? Sara. ¿Y tú quieres saludar a alguien? A papá, mamá, el tío Miguel, a la abuela Natia, a la abuela Presen, a la abuela Alfonso, a Elsa y a papá. Madre mía, a todos. Mándales un beso. Muy bien. Hola, ¿y tú quién eres? Álvaro. ¿Y tú quieres saludar? Sí. A papá, y a mamá y a Enar. Muy bien. A ver por aquí, ¿quién más? Hola. Dúa. ¿Tú eres Dúa? ¿Y a quién quieres saludar? Mamá, mamá, mamá. ¿Y a papá? Papá y a mamá. Muy bien. Mándales un beso. Muy bien. A ver... Hola, ¿tú quién eres? Mamá. ¿Tú eres mamá? No, ¿tú quién eres? ¿Cómo te llamas? Irene. Dilo, hija. Irene. Irene, muy bien. ¿Y a quién quieres saludar? Mamá. ¿Y a nadie más? Papá. Muy bien. Mándales un beso. Hola, ¿tú quién eres? Saúl. ¿Y te apetece saludar a alguien? ¿A quién quieres saludar? A papá. A mamá. Pues mándales un beso. Muy bien. Hola. ¿Tú cómo te llamas? Guillermo. ¿Y quieres saludar a alguien? Sí. ¿Pues a quién? A mamá y a papá. Pues tírales un beso. Pues estos son los niños que hemos subido hoy a hacer el programa de infantil al ataque. Les voy a repetir por si acaso alguno se ha perdido en el camino. Ha subido en Ara, Ignacio, Lucía, Sara, Álvaro, Duá, Irene, Saúl y Guillermo. Pues todos estos niños que hemos subido hoy os queremos contar una cosa muy especial que ha pasado en nuestro colegio. Pues es que resulta que tenemos un museo. El museo de San Pedro y San Felices. Todos los niños de esta clase nos hemos convertido en pintores. Y además nos han venido a ver algunos pintores, ¿verdad? A ver, a estos niños de aquí seguro que les ha gustado alguno de los pintores que nos han dejado cuadros en clase. ¿Quién os gusta a vosotros? ¿Cómo se llama el pintor que te gusta? Van Gogh que se cortó la oreja. Anda, Vincent Van Gogh. Es verdad. Se cortó una oreja. ¿Por qué, Lucía? Porque su mujer salió con otro amigo. Ay, y se puso triste. Y se cortó la oreja. Uy, madre, eso no hay que hacerlo, ¿eh? Me da a mí que estaba demasiado triste, un poco loco. Igual. Sí. Y, Ignacia, ¿tú qué sabes de Van Gogh? ¿De qué? Van Gogh. ¿Cómo pintaba los cuadros? Así. ¿Cómo es así? Con rayitas. Con rayitas, es verdad. Así pintaba los cuadros. Muy bien. Y, Anara, ¿tú qué sabes de Van Gogh? Van Gogh pintaba. Pintaba. Muy bien. ¿Y a la gente le gustaban sus cuadros? No. No. No, no le querían comprar, ¿verdad? Y le decían, fuera, no nos gustan tus cuadros. ¿Y qué pasó cuando se murió? Murió, se va... ¡Fuera, fuera! Sí, se marchaba, se murió muy triste, porque a nadie le gustaban los cuadros. Pero justo cuando se murió, todo el mundo empezó a decir. ¿Qué decía? Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí me gustan. Sí. Y, bueno, tiene un montón de cuadros famosos. ¿Sabéis alguno de Van Gogh? ¿Tú sabes algún cuadro de Van Gogh? Lucía, ¿cuál? El autorretrato de Van Gogh. El autorretrato de Van Gogh, que le hay normal y también le hay con qué, con la oreja. Vendida. Vendada, vendada. Muy bien. ¿Y qué más cuadros de Van Gogh conoces? ¿Tú, Ignacio, cuál te gusta? De... De... De Van Gogh. ¿Cuál te gusta? De las rayitas. Sí, que pintaba con rayitas. ¿Cuál? ¿El de la noche? ¿Cómo se llamaba? ¿La noche? El de Yara. Muy bien. Este también está pintado con muchas rayitas. ¿Y a ti, Nara? La habitación de Arlés. Es verdad, la habitación de Arlés. ¿Y esa habitación cuál era? De Van Gogh. Era de Van Gogh. Sí, sí. Y otro cuadro, qué sé yo, que es muy famoso, que tiene unas flores. ¿Cuál es? Los girasoles. Los girasoles de Van Gogh. Pues todos esos cuadros y todas esas cosas las estamos aprendiendo en clase. Porque tenemos un museo con un montón de cuadros de pintores. Muy bien, chicos, nos habéis contado muchas cosas de Vincent Van Gogh. Pero ahora tenemos otro grupo de niños que nos quiere hablar de otro pintor que nos ha dejado cuadros en clase. ¿Qué pintor? Picasso. Anda, Picasso. ¿Y cómo se llamaba Picasso? Pablo Picasso. Es verdad, Pablo Picasso se llamaba. ¿Y nos quieres contar algo de Pablo? Que hacía todo raro. Ah, pero no todo el tiempo, ¿verdad? Al principio, Pablo Picasso. ¿Qué es lo que le gustaba siempre hacer? Pintar. ¿Le gustaba ir al cole? No. Uy. Pues ahí aprendemos, ¿a que sí? Por ejemplo, a pintar. Y Álvaro, ¿tú sabes algo de Picasso? ¿Qué hacía el papa? Era pintor. También era pintor. Madre mía, pues todos pintores. Y es verdad, lo que contaba Sara, de que había una etapa que era la etapa... ¡Alto, alto! Rosa y azul. Es verdad, había una etapa rosa y otra azul. ¿Y qué pasaba con la etapa azul? Que no lo hacía todo azul. Lo hacía todo azul, ¿verdad? ¿Y en la rosa? Pues, rosa. Claro, pero también hubo otra época, que es lo que nos querían contar. ¿Cómo pintaba las caras? Raras. ¿Cómo raro? ¿Qué hacía? ¿Qué hacía? Un ojo aquí, otro aquí. ¿Ponía los ojos cómo? ¿Uno arriba? Aquí. ¿Y dónde? Aquí. ¿Qué es eso de aquí? Que los papás no nos ven. En la cara. En un lado de la cara ponía, luego un ojo arriba, otro abajo, la boca. Aquí. En otro lado. ¡Uy, qué caras más extrañas hacía Picasso! ¿Y conocéis algún cuadro de Picasso? Sí, su retrato. El autorretrato de Picasso. ¿Qué más? Hay uno que se llama Niña. Con Paloma. Claro, Niña con Paloma, de Pablo Picasso. Ah, y otra cosa que no saben. Pablo Picasso tenía un hijo. ¿Cómo se llamaba? Pablo. También. Y le hacía algunos cuadros, ¿verdad? ¿Cómo cuál? Pablo vestido de pirrón. Sí. Y había otro Pablo vestido. De Arlequín. De Arlequín. Bueno, los cuadros. Los Altimbanquis. Los Altimbanquis. Claro. Y Niña con Barco, que también lo hemos visto. Eran muy bonitos. Pues muy bien, gracias chicos por contarnos cosas de Picasso, ¿verdad? ¿A ti te gusta Picasso, Dua? Pablo Picasso. A ver, dilo tú. Pablo Picasso. Pablo Picasso. Muy bien, Dua. Bueno, pues vamos a hablaros de otro que también les está gustando mucho. Uno que se llama... Dalí. ¿Ah, Dalí? ¿Y se llama Dalí o tiene un nombre? ¿Cómo se llama Dalí? Salvador Dalí. Salvador Dalí. También le hemos estado mirando. ¿Y qué nos puedes contar tú, Saúl, de Salvador Dalí? Que tenía bigote. ¿Cómo era ese bigote? Que se le estaba haciendo caracoles. Es verdad. Era un bigote tan largo que al final se hacía hasta caracoles. Es que peculiar era Dalí, ¿eh? Sí. ¿Y qué más cosas nos podéis contar de Dalí? ¿Quería ser mayor Dalí? Sí. Uy, yo creo que no... ¿Qué quería quedarse? ¿Cómo quería quedarse? Como un niño. Siempre quería ser un niño. No quería crecer. No. No quería crecer. ¿Y qué más cosas nos contáis de Dalí? ¿Tú sabes algo de una chica? A ver, cuéntanoslo. ¿Quién era? Una chica que pintaba mucho. A la que Dalí pintaba mucho. A Gala. ¿Y quién es esa? La mujer. La mujer de Dalí, Gala. Y le encantaba pintar a Gala. ¿Pero pintaba solo a Gala? ¿Qué pintaba? ¿Cómo eran los cuadros de Dalí? Raros. ¿Eran un poco raros? ¿Por qué eran raros? ¿Qué dibujos hacía? Sí, porque... Porque estaba... ¿Cómo hacían los relojes? Tito, tito. ¿Cómo les dibujaba, cariño? De... ¿Quién se lo sabe? ¿Cómo dibujaba los relojes? Yo. De... ¿Cómo estaban los relojes, Saúl? Sí, es que están haciendo el gesto, pero no me dicen la palabra. ¿Cómo estaban los relojes? ¿Estaban duros o eran...? Blando. Eran blandos. Estaban caídos, ¿verdad? ¡Uy, qué relojes tan raros! ¿Y qué otros dibujos hacía? León. ¿Y el león de dónde salía? ¿De qué animal salía? De pez. Ay, y eso puede ser. Un león que sale de un pez. No sé yo. Este Dalí hacía cosas un poco extrañas, ¿verdad? Sí, pero también nos gustan mucho sus cuadros. Pues... Sí. No, con... Con eso y luego... Se cortó la oreja. No, pero ese era... ¿Ese era Dalí? Sí. ¿O era otro que se llamaba... Van... Van Gogh. Ah, ese sí. Bueno, pues mirad, os han contado un poquito estos niños, cosas de unos pintores que nos han dejado cuadros en clase en nuestro museo, de Van Gogh, también cuadros de Picasso, también tenemos cuadros de Dalí y de Goya y de Velázquez y de Leonardo da Vinci, un montón. Así que os voy a preguntar una cosa para que los papás lo sepan. ¿Cuál es el cuadro que más os gusta? Enara, ¿cuál es tu cuadro favorito de los que tenemos en el Museo de San Pedro y San Felices? Antón y Arlés. ¿La habitación de Arlés? ¿De quién es? De Van Gogh. ¿Ese es tu favorito? Muy bien. ¿Y el tuyo, Ignacio? De Van Gogh. ¿Qué cuadro te gusta de Van Gogh? Anoche de Yara. Ah, muy bien, muy bonito. Y Lucía, ¿y cuál es tu cuadro favorito de todos? La Yoconda de Leonardo da Vinci. La Yoconda de Leonardo da Vinci. Muy bien, muy bonito es ese, ¿verdad? Y hay otro parecido, que es un poco más gordita, que la ha pintado ¿quién? Botero. Sí, es verdad, la ha pintado Botero. Y aquí, ¿quién me puede decir cuál es su cuadro favorito? A ver, que llego con el micrófono. ¿Y tu cuadro favorito cuál es? El de Van Gogh. ¿Pero cuál de Van Gogh? Porque ha pintado muchos. El de Picasso. ¿Pero cuál de Picasso? Porque ha pintado muchos. ¿Cuál es el que más te gusta? ¿Cuál te gusta? El... Uy, Álvaro, piénsalo, y ahora me lo dices. ¿Y el tuyo, Sara? El de la habitación de Asles de Van Gogh. Ah, muy bien. Y a ti, Duá, ¿cuál te gusta? ¿Cuál te gusta? A ver, el de niña con paloma. Duá. Niña con paloma. Duá. De Picasso. Y de Tata. Muy bien, Duá. Álvaro, ¿sabes ya cuál es el que te gusta más? ¿Cuál? El de... No, no lo tienes claro. ¿Alguna de Goya que juegan a un juego que se llama... La... La gallina... Ciega. ¿Ese te gusta? ¿El de la gallina ciega? Sí. De Goya, ¿verdad? Bueno, espera, por aquí tenemos alguno más. ¿Y tu cuadro favorito, Saúl? Uno que te guste mucho, de los que tenemos puestos en clase. Piensa, hijo. Piensa un rato. ¿A ti, Guillermo? La ley. La ley. Sale la luna estrellada. Ah, noche estrellada. De Van Gogh, muy bien. ¿Y a ti, Irene, cuál te gusta? Bebé. Ah, ¿la que pintó del bebé Van Gogh? Ah, muy bien. ¿Y a ti, Saúl? El otro bebé. Ah, que son dos dibujos que son parecidos, ¿verdad? Pero antes me has dicho uno que te gustaba mucho de Picasso, yo creo, en clase. Una niña. Niña con paloma. ¿De quién era eso? Picas. Anda. Sí, me lo ha dicho en clase. Según la he visto. Esta me gusta mucho. Bueno, pues chicos, ya le hemos contado a los papás y a las mamás y a todos los que nos oyen lo que estamos haciendo este trimestre. Que estamos trabajando con el retrato y todos nos hemos vuelto pintores. Tenemos un montón de pintores en clase, ¿verdad? Pues chicos, vamos a decir adiós a los papás y decirles hasta otro día. Adiós. 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 de ser rubito y tener grande